SHOT CRETE SEGÚN LA NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN La norma ecuatoriana de la construcción en el capítulo NEC SE Vivienda define al SHOT CRETE o mortero proyectado como el mortero que por la conformación de su granulometría permite una proyección mediante mecanismos neumáticos diseñado de acuerdo al ACI 506. ¿En qué se aplica el hormigón proyectado? La norma hace referencia a la aplicación de SHOT CRETE para el recubrimiento de muros portantes con alma de poliestireno o de mampostería y losas con alivianamientos con bloque de pomes, poliestireno o alivianamiento hueco. Hormigón proyectado en muros portantes con alma de poliestireno. Se conforma por la proyección neumática de mortero u hormigón sobre el panel prefabricado de poliestireno, obteniéndose un comportamiento monolítico de todos sus componentes. Este sistema constructivo tiene la ventaja de reducir la masa de la estructura y por tanto las fuerzas iniciales producidas por el sismo. Además, tiene ventajas de confortabilidad al ser un aislante térmico y acústico. En caso de que el muro esté formado por la juxtaposición de varios paneles prefabricados, estos deberán garantizar continuidad mediante malla galvanizada u otro tipo de refuerzo adicional que garantice su comportamiento monolítico. Hormigón proyectado en muros portantes con alma de mampostería. Se instalan mallas electrosoldadas sobre sus dos caras que se conectan entre sí y se proyecta manual o mecánicamente un mortero u hormigón sobre la mampostería, obteniéndose un comportamiento monolítico de todos sus componentes. El refuerzo de la malla electrosoldada galvanizada se regirá de acuerdo a lo establecido en ACI 318. El mortero que se coloca sobre la mampostería de estos sistemas deberá tener una dosificación volumétrica cemento arena chispa 1-2-2 o cemento arena 1-4 con una relación en peso de agua cemento máxima de 0.5. Un mejor comportamiento monolítico se logra mediante el uso de conectores de acero. Hormigón proyectado para el sistema de losas. El espesor y refuerzo están dados por el análisis y diseño estructural según ACI 318. Las losas que tienen alma de poliestireno consta en su superficie superior de una carpeta de compresión, cuyo espesor se establece en el cálculo estructural, conformada por hormigón con un agregado grueso de aproximadamente 12.5 milímetros y en su superficie mínima de recubrimiento de la malla inferior de 3 centímetros de hormigón o mortero proyectado. Diseño, elaboración y proyección de mortero u hormigón en muros con alma de poliestireno y en cara inferior de losa con alma de poliestireno, primera capa. El proceso de proyección se realizará en dos capas. La primera deberá cubrir la malla básica del panel totalmente en cada una de sus dos caras, incluyendo la primera capa de la cara inferior de la losa del panel prefabricado y la segunda capa hasta alcanzar el espesor especificado en planos. El tiempo transcurrido entre la aplicación de las dos capas debe ser tal que evite la formación de una junta fría. Se procede a proyectar la primera capa de mortero u hormigón en la cara inferior de la losa, sin importar la existencia de apuntalamientos, con lo que se logra rigidizar el panel previo al vertido del hormigón en su cara superior o capa de compresión. Para proyectar el mortero u hormigón, se deberá usar medios neumáticos, iniciando desde la parte inferior con movimientos de derecha a izquierda y viceversa, avanzando hacia la parte superior, llegando a la unión con la losa y controlando el espesor de revocado del mortero u hormigón mediante los procedimientos convencionales. Diseño, elaboración y proyección de mortero en losa con alma de poliestireno, segunda capa inferior. Para el mortero que se proyecta sobre la primera capa inferior de la losa, la capa de compresión deberá tener una resistencia no menor al 80% de la especificada en planos para proceder a retirar el apuntalamiento. Control en obra. Revisar y cumplir con el diseño del mortero u hormigón proyectado según requerimiento estructural y requerimientos proporcionados por el ACI 318. Revisar y controlar los espesores de mortero u hormigón mediante los procedimientos convencionales y que sean los especificados en planos. Revisar y cumplir con un tiempo mínimo de curado de cuatro días mediante hidratación por aspersión y sin que existan cambios bruscos de temperatura. Se debe tomar muestras de mortero u hormigón de manera que se garantice uniformidad en la calidad del producto.